Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas aquí por la pantalla Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, en esta diversidad de temas que abordamos en este ciclo, nos toca hablar del teatro, y para eso estamos con la visita de Jorge Varela, quien es director, actor, nos comentaba también sonidista. De todo. De todo un poco. Gracias Jorge por venir. Sí, sí, sí. Un teatrista que se dice. Un teatrista. Sí, bueno, el teatro independiente tiene esta posibilidad, es la formación desde todos los aspectos y todas las especialidades que hay dentro del teatro, que son muchas, por cierto. Son muchas, exactamente. Jorge, ¿cómo es el mapa del teatro en la ciudad de Río Cuarto, en tanto, no solo en actores, en personas, digamos, abocadas al teatro, sino en infraestructura, en lugares, en espacios? Y bueno, tenemos como dos grandes grupos de teatro, el teatro oficial o las salas oficiales, las salas municipales, provinciales, etc. Y el teatro independiente, que en la ciudad de Río Cuarto, digamos, como salas de teatro independiente, está el mascaviento, que es la sala nuestra, que es la única sala de teatro independiente que hay. Y después hay salas comerciales, de teatro comercial, que tienen otro objetivo y obviamente otro tipo de vinculación. ¿Qué ofrece, qué particularidad ofrece el mascaviento, como teatro, como espacio? El mascaviento ofrece teatro independiente, teatro de arte, que le podemos decir, que esa es nuestra aspiración, y teatro de búsqueda, un teatro de permanente intercambio, no solo con la realidad local, nacional del mundo, sino también de intercambio con posibilidades estéticas, cruces, intertextos con otras disciplinas. El teatro independiente es un teatro que se hace artesanalmente, que no se enlata, que no se vende como producto de fórmula, y que se va renovando obviamente con mucho tiempo de experimentación y de búsqueda. ¿Qué significa esto de teatro de arte que nos comentabas? Pensar el teatro como arte es pensarlo en una dimensión para nosotros profunda, que modifique y modifique no solo el que está haciéndolo, sino al que lo viene a disfrutar, a participar. Nosotros consideramos que los participantes de la obra de teatro vienen a buscar algo, y nosotros tenemos algo para decir, por eso hacemos una obra de teatro. Entonces en ese cruce tenemos la utopía de que la obra de arte sea un alimento espiritual, transforme, transforme para la acción, es decir, no estamos conformes con este mundo, no estamos conformes con esta situación, entonces salimos a decirlo y hablamos del hombre siempre, la condición humana. Claro, claro. Jorge, antes nos mencionabas este mapa del teatro aquí en la ciudad de Río Cuarto, ¿ha ido variando ese mapa? ¿Qué particularidades se han dado en los últimos 20 años, que es aproximadamente el tiempo que tiene el Mascaviento? Sí, el Mascaviento tiene 20 años y no ha variado mucho, lamentablemente la situación en el teatro es bastante conservadora en esta ciudad. O sea, hemos tenido que hacer mucho trabajo de formación de espectadores, de traer gente al teatro, porque así como se han cerrado los cines, han ido desapareciendo otras manifestaciones culturales, digamos, que solían ser características de cada pueblo y de cada ciudad, con el teatro que nunca fue popular, en el sentido de que nunca fue masivo, el trabajo es doble. Las políticas culturales oficiales muchas veces no acompañan, si ustedes revisan o si nosotros hacemos una revisión un poco estadística de qué tipo de espectáculos vienen a los teatros oficiales, nos vamos a encontrar con que vienen teatros comerciales, con figuras de la televisión o figuras nacionales, que convocan gente, obviamente, que consume esos medios. El teatro independiente ha crecido quizá en gente que lo hace, que no permanece muchas veces, sino que lo hace un par de años y sigue. Nosotros decidimos vivir con el teatro, es decir, nuestra vida es el teatro. Entonces, estar continuamente apostando a que nosotros formamos espectadores, formamos actores y formamos trabajadores. Es decir, que puedan trabajar y vivir del teatro. Lignamente del teatro. Por supuesto. ¿Cómo se hace para formar un público más acostumbrado a este tipo de teatro? Quizás lo de actores y trabajadores no es más sencillo, pero el camino es más visible, al menos. En cambio, con el público, ¿cómo se hace? Con el público hemos tenido varias etapas. Primero, abrir una sala de teatro que ofrezca productos teatrales que son artesanales, como te decía, ha llevado que casi sea un trabajo de hormiga, casa por casa o persona por persona, invitarlos al teatro, invitarlos. Una vez que logramos tener como una continuidad de público, ya sea con amigos, conocidos, siempre el boca a boca funciona muy bien. Hemos tratado de que, además de poder disfrutar de la obra de teatro, la mirada sea un poco más profunda. Que el espectador de teatro pueda reconocer los mecanismos de creación, preguntarse cómo viven los actores, cómo es el proceso de empezar con una idea o con ninguna idea y llegar finalmente a una obra de teatro. Y hemos promovido esto desde colegios secundarios, yo soy docente de los secundarios, he sido docente de primario, he sido docente de nocturno, de cárcel, de situaciones de niños judicializados. He tenido la suerte de pasar por muchos lugares. Y en todos los lugares he traído gente al teatro, digamos. Esto de, vamos a ver una obra de teatro para gente que muchas veces nunca en su vida vio una obra de teatro. Eso es formar espectadores, por un lado, que asistan. Y por otro lado, esto que te decía, la formación del espectador un poco más profundo, un poco más crítico, en el sentido de que reconozca que esta obra de teatro tiene todo un proceso largo generalmente. Y otra cosa que nos parece que es necesario también, el encuentro entre el artista y el espectador. Y el encuentro funciona por muchos motivos. Funciona porque el artista es una persona como común y silvestre y que tiene solamente una disposición a manifestarse a través de un lenguaje que muchas veces su vida cotidiana no le alcanza porque hace otra cosa. Y el espectador, a nosotros nos interesa que se desacralice un poco esta idea de la figura del artista encerrado en una burbuja, inspirado y que crea casi de la nada. No, nos interesa que se contacte con el espectador y que puedan muchas veces cerrarse las cosas que se dicen en una obra y que por ahí el espectador tiene ganas de preguntar. Y se queda y pregunta. Los chicos, hoy estuve con unos chicos en el colegio y me decían si no hubiera sido por la charla, me encantó la charla después de la obra. Tanto como la obra. Claro. O sea, eso es muy valioso. Claro. Jorge, te agradecemos mucho la visita aquí. Te invitamos a hacer un breve descanso y ya seguimos con más diálogo. Dale. Hacemos la primera pausa en este Nexos con la visita de Jorge Varela, teatrista de la ciudad de Río Cuarto. Y ya volvemos. Iniciamos el segundo bloque de este Nexos con la visita de Jorge Varela, teatrista de nuestra ciudad. Jorge, antes nos comentaba sobre el mapa del teatro, sobre la posición que tiene en ese sentido el mascaviento. Pero, ¿cómo surge el mascaviento? ¿Cómo se dio el proceso de nacimiento de este teatro? Por una necesidad. Nosotros nos vinimos a... Yo, en mi caso, volví a Río Cuarto después de estar unos años en Buenos Aires. Con Daniela, mi compañera, venimos a Río Cuarto con la decisión de hacer teatro. O sea, continuar lo que estábamos haciendo. Pero, en mi caso, implicó renunciar a mi trabajo y quedarme sin trabajo hasta generar trabajo con el teatro. La falta de espacio. Por un lado, en Río Cuarto no conseguíamos espacio para trabajar, dar clase. Como te decía, no es una actividad que esté contemplada por las políticas culturales. Entonces, casi que las salas municipales no se abren solamente para la obra y no se contempla como un espacio de formación. Entonces, construimos, compramos un terreno en una zona bastante inhóspita, que era la zona de San José de Calasans. Y ahí empezamos haciendo un galpón. Y en ese galpón alto, lo construimos alto, por supuesto, con la futura idea de hacer una sala de teatro. Y ahí empecé a dar clases. En un piso de cemento. Empezamos con, qué sé yo, ventanas con plástico, sin vidrios. Y sufriendo la falta de agua, porque esa zona no tenía agua, la falta de servicio. Era una zona prácticamente abandonada esa. Después, Río Cuarto se desarrolla para ese lado. Claro. Y bueno, como te decía, siempre nosotros tenemos la idea de que el teatro no son las paredes, son las personas. Entonces, tratar de conseguir formar un grupo nos llevó unos años. Y hoy hay un grupo conformado, hay un grupo estable. Sí, nosotros fundamos el grupo Los Siete Locos, que fue más o menos estable hasta hace un par de años, donde ya por estas cosas que tienen los grupos, ¿no? La vida de los grupos tienen estas diástoles, sístoles, y van ingresando y egresando algunos. Entonces, el grupo Los Siete Locos permaneció más o menos estable durante unos 10 años, más o menos. Y después se empezó a modificar. Y por otro lado, el grupo Los Siete Locos no es un grupo cerrado. Es un grupo abierto que ingresa permanentemente gente. Esa idea de trabajar en grupo quizá está un poco en crisis también. Ya quedan no muchos grupos de teatro estables. Generalmente se llaman elencos concertados. Donde yo voy a hacer una obra y te llamo a vos, a vos, a vos. Hacemos la obra y nuestra relación se termina cuando se termina la obra. La idea de vivir en grupo es una idea un poco más romántica, digamos, lleva más tiempo. Pero nosotros la conservamos. La idea del grupo nos gusta. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público en estos casi 20 años de Mascaviento? Muy buena. Ha sido sorprendente y ha sido, digamos, una devolución también a la persistencia. Es decir, en esa zona uno puede tranquilamente decir, bueno, listo, ya me dedico a otra cosa. No. Nosotros persistimos y la relación con el público es mutua porque el teatro no existe sin el público. Es decir, el teatro es actor-espectador. Siempre. No hay teatro sino el público. Entonces, para nosotros es necesario que el actor quiera que lo vean. O sea, sí. Y ahí estamos en esta doble línea que te digo. Por un lado hacemos docencia y por otro lado hacemos producción de obras. Entonces, mucha gente que viene a ver obras a veces pregunta, ah, ¿y hay clase de teatro? Sí. Entonces eso también va alimentando. Bueno, no será para mí, será para mi hijo, será para un amigo. Y así la gente se va enterando y por maneras insólitas a veces cae a tomar clases de teatro también. ¿Han llegado, digamos, de espectadora a estudiantes de teatro? Sí, es una manera de entusiasmar muy efectiva esa. De hecho, yo mismo me formé de ese modo. Yo no hice una carrera formal de teatro. Hice una carrera más bien autodidacta y de aprendizaje con maestros. Y veía una obra que me gustaba y decía, bueno, ¿quién es este director? A ver, lo voy a buscar y voy a ir a preguntar si da clases. Y bueno, y así fue. ¿Algún director en particular recordás? Muchos, muchos, muchos. Porque cada uno tiene su... El teatro no es uno, son muchos teatros. Entonces, hay distintas maneras de abordar el oficio, distintas teorías, teorías de lo que es actuar. Entonces, Luis Salado es uno, Cristina Banegas es otro, Javier Margulis es otro. Montones de cursos y seminarios que he hecho de cosas puntuales que me interesaban y que sigo haciendo. Entonces, Juan Carlos Llené es otro. Y así mucha gente que me, bueno, que me ha dado una versión de lo que es el teatro. Uno termina haciéndose su propio método, digamos. Claro, claro. No hay una manera. El maestro no quiere que lo copien. El maestro te tira un camino y vos, fijate. Claro. Y en referencia a tu trabajo como director, como actor, ¿alguna obra que recuerdes con cierta dificultad, que haya presentado determinada dificultad, no solo por cuestiones técnicas, sino por temáticas, por puesta en escena, etcétera? Mirá, hace unos veintipico de años me convocan para hacer una obra que se llamaba Escorial, en la que yo tenía que hacer un bufón. Y el bufón, hablando de veintipico de años atrás, no había una formación técnica ni de clowns, ni de bufonería, ni de juglaría. Eran como especialidades del teatro que no estaban. Se trabajaba mucho Stanislavski, el método, el actor realista, el realismo. Quizá alguna cosa del absurdo, pero la formación no contemplaba eso. Entonces, para poder hacer ese papel, que me gustaba, era muy linda la obra, de hecho la hicimos. Tuve que hacer muchas cosas, es decir, yo trabajaba en telefónica, en tele en esa época, y recuerdo que después de los ensayos me quedaba muchas horas ensayando solo, caídas, volteretas, esfuerzo físico, porque el papel llevaba mucho esfuerzo físico. Y sin técnica hay que encontrar una técnica para no lastimarse, obviamente. Entonces eso me llevó a que, yo vivía en un teatro además. En ese momento estaba viviendo en una piecita en un teatro. Entonces cuando se iba todo el mundo me quedaba la sala para mí, que era un placer. Un ensayo constante. Y ahí estaba. Altas horas de la noche ensayando, la letra, el papel, las caídas, las idas, las venidas, para tener ideas, para proponerle al director. Y eso también me llevó a tomar algún curso de acrobacia, hacer un poco más de entrenamiento físico, y sufrir mucho, porque la obra era muy sufrida. Claro. Eso sí, me acuerdo que fue uno de los papeles que más me ha costado. Te invitamos a hacer el último descanso en este nexo. Dale, dale. Hacemos la última pausa, la tercera de este programa, y ya volvemos con más. Abrimos el tercer y último bloque de este nexo con la visita de Jorge Varela, quien es teatrista de nuestra ciudad. Jorge, hablábamos de tu trayectoria, en parte, acotada, ¿no? Sí. Acotada, digo, el diálogo que tuvimos en referencia a eso. También hablamos sobre el mapa del teatro aquí en la ciudad de Río Cuarto, el proceso en los últimos años. Pero, ¿qué significa para vos el teatro? Y bueno, es mi vida, a esta altura de la vida es mi vida. No, no, está todo, está a las 24 horas. O sea, si bien hago otras cosas, pero todas están relacionadas o con la docencia teatral o con la producción. Entonces, no lo puedo diferenciar ya. Está pegado, es piel. Claro. ¿La docencia teatral tiene algunas particularidades en referencia a otros campos, digamos, de la docencia o otras especializaciones en la docencia? Sí, es un campo de lucha bastante conflictivo también. Si bien puede ser muy divertido siempre que haya también todo un proceso de entendimiento de la disciplina, de comprensión y de valoración del teatro. Porque, lamentablemente, el teatro como forma cultural en las clases medias no aparece muy frecuentemente. Es decir, tenemos la televisión, tenemos el cine o tenemos cualquier otra forma de entretenimiento. Y el teatro es como que la imagen social del teatro está como atrasada unos 50 años más o menos respecto de lo que es el teatro hoy y de lo que es ser un actor. Hasta se piensa que un actor es uno que se para y dice un texto. Y nada que ver. O sea, puede ser eso, pero es mucho más. Entonces, la entrada del, por ejemplo, te digo, la docencia. ¿Qué sé yo? Una cosa es la docencia independiente, donde hay alumnos que vienen porque quieren estudiar teatro y vienen a tomar un taller. Y entonces, sí, allí hay un crecimiento que va muy rápido, es veloz, siempre y cuando también el alumno se entregue. Porque acordate que teatro es poner el cuerpo. O sea, yo no te la puedo dibujar de otra manera. Mira, ¿querés jugar a la pelota? Y bueno, tenemos que ir al campito con la pelota y cagar una patada. Así, en el teatro es lo mismo. Tenemos que ir a los bifes, a hacer algo que me pone a mí en juego. O sea, estoy yo ahí poniendo la cara, poniendo el cuerpo, las emociones. No se puede contar el teatro. Entonces, la relación maestro-alumno es muy cercana. Es muy cercana. Hay mucho acompañamiento. Y la escuela es otra cosa. Ya la escuela es una materia obligatoria, es una materia que se evalúa del mismo modo que todas. Entonces, es complicado a veces también llevar esta materia donde lo placentero, el humor y la cuestión lúdica tiene que estar muy a flor de piel, pero a la vez es una exigencia. ¿Choca con lo institucionalizado? Por supuesto. La institución no dispone de un espacio para el teatro. La institución lo pone en un aula. Como está matemática, como está lengua, como está biología. Entonces, hay que hacer una lucha con los directivos, con los dueños de colegios para decir, no, el teatro necesita un espacio vacío. No puedo tener 30 bancos y mesas para hacer teatro. Puedo tener, pero se van a tener que bancar el ruido los de abajo, los de arriba, y dos por tres te abren la puerta, los directivos, ¿qué pasa en esta aula? ¿Estamos haciendo teatro? Ah, bueno, bajen el volumen. No, no se puede. Claro, claro. Entonces, sí, hay que preparar y hay que formar ahí, de nuevo. Jorge, recordanos, con más precisión nos decía el barrio, ¿dónde queda el mascaviento? Avenida Marconi 727. Perfecto. El barrio San José de Calasaz, hay unas cosas raras ahí que están haciendo en frente de nuestra casa, muy altas. Hay una presión inmobiliaria sobre el teatro, me imagino. Seguro, sí. ¿Y a qué horario es alguien que esté interesado por la parte? Nosotros tenemos, estamos por las tardes, siempre hay alguna clase, hay gente, y siempre, si quiere ir a ver una clase, siempre se va a encontrar con alguna clase de niños, o de adolescentes, o de adultos, por la noche los adultos tienen clase los miércoles y los jueves. Ensayamos con nuestro grupo Los Siete Locos, que estrenamos pronto, los lunes, los viernes, los sábados, los domingos, o sea, la sala está disponible para cualquier visita, si hay alguna persona que quiera visitarla a la sala, siempre estamos ahí, la podemos acompañar, le mostramos la parte técnica, todo. ¿Y en lo que refiere a presentaciones, a funciones, qué es lo que se viene? Bueno, prácticamente tenemos todos los fines de semana funciones. La gran noticia es que estrenamos, el grupo Los Siete Locos, junto con El Mascaviento, produce una obra muy importante que se llama Hamlet, El Sperpento, es una versión nuestra de la obra de Shakespeare, Hamlet, y bueno, una obra pulenta, digamos, está politizada, tiene cosas, tiene muchas cosas. ¿Cuándo va a ser este estreno? Hacemos un preestreno el 1 de octubre, para invitados, y un estreno oficial el 8 de octubre. Bueno, repetimos el 9 o 29, 8 y 9. 8 y 9, bien. ¿Hay horario confirmado? Siempre es a las 20 horas. ¿Por qué? Porque la obra dura dos horas, tiene un intervalo. Claro. Entonces la vamos a hacer a las 8. Bien, bien. Siempre vemos también a través del Facebook que están publicando, haciendo difusión. La idea es que vengan grupos a Río Cuarto, por ahí sería interesante que Río Cuarto también produzca más teatro y vayan a la sala a presentar sus obras, pero tenemos una vinculación con muchos grupos, y muchos grupos están ansiosos por salir. Entonces salen y nos preguntan, ¿hay lugar? ¿Qué fecha? Tal, bueno, vamos. Y los grupos vienen por las entradas, o sea, vienen por el 70% del bordero y se bancan todos. Pasaje, comida, estadía. Que eso también es un tema, ¿no? Que nosotros estamos haciendo algo solos, muchas veces solos, y que a veces el Estado debería estar también. Ahí, bueno, si hay una sala que está haciendo toda esta movida teatral, bueno, trabajemos juntos. Porque la ciudad lo necesita. Lo necesita, es necesario. Jorge, muchísimas gracias por llegarte a un invito. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Jorge Varela pasó en este nexos, teatrista de la ciudad de Río Cuarto, y dejando abierta la invitación a lo que es la experiencia teatral de El Mascaviento. Nosotros nos encontramos mañana con otro nexos, como siempre, 16 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.